¡Jajajaja! ¡Aplausos! 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 ¡Es un gran árbol! ¡Gracias! ¡Fue el árbol! ¡Oh! ¡Pero cae de bote, po' hijo! ¡Cayó de hambre! ¡Los contiarios! ¡Está muy buen! ¡En la plancha! ¡Bien, amiga! ¡Oh! ¡Pablo! ¡Mario! ¡Carlo! ¡Dale, Nico! ¡Nico, Nico, Nico! ¡Mario, amigo, amigo! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Pásala! ¡No, hombre! ¡Hombre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Súcríbete! ¡No девote, que no девote! ¡ conductor! ¡Gracias! 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 ¡Mite en loro el culo rico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos chiquillos! ¡Gracias! ¡Ahí corta el chico! ¡Dije, hazle un cara! ¡Ahí le fue a la intermadre y el madrid fue lo que había hecho! ¡Se empata! ¡Se empateando! ¡Se empateando! ¡Se empateando! ¡Se empateando! ¡Se empateando! ¡Si termina el partido! ¡Se empateando! ¡Vámonos de ahí! ¡Sabe de ahí! ¡Vámonos de ahí! ¡Sabe 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 de ahí! ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Misionalo! ¡Hacia adentro! ¡Hacia adentro! ¡Hacia adentro! ¡Los tiros, los tiros! ¡Los tiros! ¡Los tiros! ¡Los tiros! ¡Los tiros! ¡Adiós! ¡B Self! ¡Adiós! ¡Incuentros! ¡Encuentros! ¡Esto debajo! ¡Ja, ja! ¡Iarchirro, eso es! ¡Vamos, ¡por más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!